En Chota, el centro poblado de Rodiopampa fue declarado como zona de alto riesgo y por tanto no podrá ser habitado. Varias familias han sido reubicadas mientras que algunos niños padecen de conjuntivitis, situación que ha originado una emergencia sanitaria. Tras el fenómeno de erupción ocurrido en el centro poblado de Rodiopampa, las autoridades han logrado evacuar a 47 familias que posteriormente fueron ubicadas en carpas instaladas por defensa civil en la capital del distrito de Anguía, en Chota, Cajamarca. Según el secretario regional de defensa civil Cajamarca, Capitán Miguel Alba Cárdenas, en Anguía se encuentra una falla geológica que sumada a la existencia de aguas termales, el terreno ha quedado inhabitable. Esta falla geológica sumada a aguas subterráneas, de las cuales se habla que en la zona habría aguas termales, a lo que es la lluvia misma, produce una saturación de suelos que esto indudablemente con el calor y el verano de los últimos días ha producido una fracturación. Esto ha hecho que haya este evento. Otro de los aspectos que preocupa en la zona es que varios pobladores se encuentran enfermos de conjuntivitis, ello a consecuencia de la polvaredad que se genera producto de los constantes deslizamientos de tierra. La mayoría de afectados son los menores de edad, por lo que la dependencia de salud en Chota anunció el traslado de personal y medicamentos para atender a los pacientes.